¡Suscríbete al canal! De EX Photography and Films Y él estuvo produciendo las escenas de drones Todas las escenas que se hicieron allí Y pasaron cosas bien interesantes en ese video Voy a dejar que yo te atraer las cuentas Específicamente a mí Fue una grabación, ¿verdad? Como una canción tan espiritual Una canción de adoración Uno está en esa conexión con Dios, ¿verdad? Y estábamos grabando un momento en el video Que teníamos que ir caminando Pasando las manos por las matas Que se ven en el video Por las plantas Y cuando estaba pasando las manos Yo, ven Y era que la planta tenía un chorro de espinas Y yo seguí pasando la mano Y en la mano me llené la mano de espinas Y yo seguí ahí Y en el video Yo ahí en esa comunión Padre, lléname Pero por el otro está Padre Que se acabe la cena Ya, padre Y cuando terminé Tenía un chorro de espinas Que me tuve que sacar de las manos Y esa no fue la única cosa que me pasó Sí, sí, sí Lo otro que me pasó Era que íbamos grabando una escena Que sale en el puente de la canción En el mismo medio del video Que es que salimos corriendo En el bosque Hacia la cámara Y cuando estábamos corriendo Yo me tropecé con un árbol Y me he dado la mata Yo seguí corriendo solo La cuestión es que está grabado Está grabado con los ruedos En el piso Así que te puedo decir que pues El piso del bosque duro No estaba mojado Ni fangoso No estaba bien estable Pedregoso, sí Así que nada Después nosotros vimos el recap Y wow Estuvo fuerte Las cosas pasan Sí, sí, sí Pero nada Se editó Así que ustedes nunca se enteraron Bueno después de esto Decidimos Pensar que íbamos a hacer musicalmente Los géneros van cambiando Y decidimos hacer un poco más De actualización en nuestra música Y de momento Nace esta canción Libertad Cuando nace esta canción Realmente nosotros Hicimos esta canción No pensando en lo que estaba ocurriendo En el momento Simplemente Dios nos dio la letra Y empezaron a llegar Los músicos Que nos iban a ayudar En esta producción Y se produjo la canción Y justamente Cuando terminamos La canción Wow Ocurre en Puerto Rico La situación del gobierno El padre Y un montón de cosas Que comenzaron a ocurrir Y la canción cayó Perfecta con el tiempo Sí, pues lo renuncian Sí Sí, sí Querían que renunciaran Querían la libertad Exactamente Y entonces pues Como que cayó todo perfecto Y esto nos dio Una oportunidad tremenda Esto Emanuel pudo conseguir Unos colaboradores Que trabajaban para otras televisoras Y pudieron traer escenas De lo que estaba Aconteciendo en el país Y fue bien Bien acorde Con lo que estaba Sucediendo El video ha gustado muchísimo Ha corrido muchísimo Esto El feedback de los medios Especialmente de los medios seculares Ha sido impactante Y le damos gloria a Dios por eso Porque el mensaje sigue corriendo Sí, no, definitivo Y ese video de libertad Hago su mucha impresión En mis compañeros de universidad secular Porque pues Conocer ese video Yo se lo enseñé Y se lo mandé Y yo recuerdo Que había un compañero Que nunca había escuchado Lo que era Cristo Ni lo que era la libertad Emocional Y yo le enseñé el video Y le explico Sobre la libertad emocional La libertad que Cristo puede dar Y ahí Dios comenzó Una obra en su vida Que pasaron varios meses Que yo empezamos a conversar Temas teológicos Sobre Dios Al punto de que Aceptó Jesucristo Y ahora le sirve al Señor Y todo comenzó A través de ese video Libertad Así que compártelo Con otros que no conozcan de Cristo Y a los que conocen de Cristo Compárselos Compárselos también Para que lo disfruten Correcto Para que ellos se lo manden A alguien que no tuvo los sacrificios Exactamente 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 Ese video Fue retante también Estuvimos en dos locaciones Una de las locaciones Que nos consiguió Emanuel Fue en la base Rainy en Aguadilla Y allí Esto Era una zona Un poco peligrosa Correctamente Si tú no mirabas Donde ponías los pies Podías caerte Fácil Fácil Como 30 pies de alto Era bastante Era bastante Esto Pero la locación Estaba bien chévere Después de ahí Fuimos a la playa Sí Correcto Para grabar un atardecer Esas tomas Estuvieron espectaculares Esto Y tenemos una trivia Cuéntale 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 de la trivia Antes de contarle la trivia De hecho Pasó algo en el trito de libertad En el lugar De los 30 pies Que uno de los camarógrafos Ah sí Él estaba por la cámara En una imagen estabilizadora Y él estaba moviéndose Caminando Y empieza a dar hacia atrás Y empieza a darle bien rápido Y la persona que estaba detrás de él Miró hacia el lado derecho Pero no al izquierdo Y ahí está En uno de esos huecos gigantescos Que se podía caer Iba a tirar el pie con ganas Porque él iba con ganas corriendo Y en ese momento Nosotros como que Venga te acuérdate Y gracias a Dios No puso el pie Y no se fue Pero él mismo se paró Y él uff Sí, gracias a Dios Todos le gritamos Y pudo tenerse Porque yo creo que Esa escena la editaron Porque nosotros quedamos Con los ojos como No puede ser De verdad que puede Sí Y va a ser tremendo Pero tenemos una trilia ahí Correcto Y es que en el video Sucedieron muchas cosas Muchos problemas Que quizá en algún momento Una persona que estuvo En una de las primeras escenas No pudo estar en el segundo Por problemas que Pues todo el mundo nos pasa Y nos pasó Que Israel Él pues En la primera escena Él estaba tocando el saxofón Y esa era la parte Que iba a cumplir En el video Pero luego necesitábamos Que él tocara batería Así que luego Él toca batería Y luego también Hace otras cosas más Así que vamos a ver Si tú puedes ver a Israel Cambiando en diferentes partes Del video A ver si lo encuentras En todas las posiciones Así que disfruta Libertad Esta es la tierra Que yo soñé Donde hay palmeras Cielo azul y sol Donde las olas Tocan cielo y mar Y la arena Acaricia a mis pies Pero no siempre fue así Como los esclavos del dolor De la tristeza y el rencor De la opresión y la maldad Por eso libertad Adela mi mente Libertad De alma y mente Libertad Hay para mi mente Libertad En la cruz Hay libertad Esta es la vida Que yo soñé Donde hay paz Donde hay amor Ahora soy sal Ahora soy luz Ahora mi gente Tiene virtud Pero no siempre fue así Y de rodillas Yo lo pedí Yo di mi vida Para servir Su luz La vida Me dio a mí Por eso libertad Adela mi mente Libertad De alma y mente Libertad Hay para mi mente Libertad En la cruz Hay libertad Adela mi mente Libertad De alma y mente Libertad Hay para mi mente Libertad En la cruz Hay libertad 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 Para el abrigido Libertad Para el herido Libertad Para el oprimido Libertad 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 Para el perdido Libertad Para el soñador Libertad Para todo el pueblo Libertad 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 Anhelamente Libertad De alma y mente Libertad Hay para mi mente Libertad En la cruz Hay libertad Anhelamente Libertad De alma y mente Libertad Hay para mi mente Libertad Libertad, 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 libertad. Dice el mundo en el ambiente secular. Bueno, ahí tienen Libertad. ¿Sabes qué? Esa canción de verdad que ha causado un revuelo en el ambiente secular. Definitivo, definitivo. Estuvimos en AZ Rock y ahí en el top ten de ellos estuvimos por dos meses. Compitiendo con todas las bandas famosas del ambiente secular de Puerto Rico. Así que patrocina Marcados, comparte las canciones, porque Dios va a hacer cosas grandes. Pero necesitamos que también nuestros amigos sean colaboradores de nosotros, la gente que oye nuestra música, colabore con nosotros y las comparta. A veces salen canciones, y yo me sorprendo, de gente que lo que cantan son basura. Vamos a ser claros, basura. Ustedes saben quiénes son esos cantantes, que lo que cantan es pura porquería. Y le dan tantos likes, y lo comparten tanto, hasta gente que le sirve a Dios. Patrocina lo que es de Cierro, patrocina lo que es de Dios. Estamos haciendo algo para Dios. Son 10 años que hemos estado aquí trabajando para el Señor. Significa que tenemos consistencia. Las manos cuestan ahí, manos a la obra, haciendo lo que tenemos que hacer. Mira, compártelo con alguien, lo que estamos haciendo es algo bueno. Comparte esta canción Libertad con otras personas. Nada más, con que hayamos estado dos meses en el top 10 de ACETA ROCK, significa que estamos al nivel de cualquier banda secundaria. Ah, y en la posición número uno. Eso es así. Para la gloria de Cristo. Número uno. Número uno. Número uno. Porque nuestro Señor merece el número uno. Bueno, esto, ¿qué más podemos decir? Ya viene algo por ahí. Eso es así, algo especial. Se está cocinando algo. Y en esta ocasión venimos con un fishwilling. Eso es así, diferente, algo diferente. Sí. No vamos a decir quién es el fishwilling todavía. No. Eso hace sorpresa. Para eso nos siguen en la pregunta. Exactamente. Pero sí voy a decir algo. Todo va a estar bien. Ah. Todo va a estar bien. Y quiero decirlo desde ahora, desde ahora, porque es que yo conozco. Las cosas pasan. Yo conozco. Es que yo conozco. Ya nos ha pasado como cuatro veces. Sí. Y lo quiero decir desde ahora. La canción se llama Todo va a estar bien. Ya han salido dos cantantes con el mismo título. Y para que sepan, el que va a hacer el fishwilling es testigo, es un varón de Dios. Y le pueden escribir y preguntarle si nosotros no lo teníamos antes. Así que para que después nos digan, ay, la oyó del furano y se la copió. Nosotros no acostumbramos a hacer eso. Así que lo que viene va a ser bueno y todo va a estar bien. Eso hace. Así que cuéntame, José. Cuéntale a la gente dónde nos pueden conseguir. Bueno, pues recuerda, obviamente en Facebook, si no nos estás siguiendo, síguenos, dan un like para que tú puedas ver nuestras nuevas actividades. En Instagram también como Mercados. Y escucha nuestra música en tu red de streaming favorita. No tienes que necesariamente ver el video todo el tiempo porque sabemos que YouTube tiene sus restricciones. Está Spotify, está Apple Music, está Amazon Music, que si tú estás pagando la membresía natural que tiene Amazon de shipping, ya tú tienes Amazon Music incluido. Y ahí está la música de Mercados. Y así cualquiera que te guste, cualquiera. Y cuando digo cualquiera, cualquiera. La que más te guste, ahí está Mercados. Así que apóyanos, escucha nuestra música, ponle en tu playlist y escúchame. Bueno, para terminar, son 10 años. ¡Uh! 10 años. ¡Wow! ¡Qué bueno, Dios! Bueno, en estos 10 años espero que hayas disfrutado de toda nuestra música. Esperamos que con lo que viene también lo puedas disfrutar. Esperamos que Dios nos dé muchos años de poder hacer buena música para glorificar su nombre, ¿verdad? Eso así. Y para el disfrute de muchas personas y que sigan siendo transformadas. Así que esperamos verte pronto en alguna de las actividades donde Mercados vaya a estar. Y acércate a nosotros. Queremos conocerte. Queremos hablar contigo. Queremos darte un abrazo. Por la ayuda de Dios actúa de la cuarentena. Esto se va a acabar pronto y de coronavirus. Y nos vamos a poder abrazar y vamos a poder compartir esto. Porque queremos saber de ti lo que Dios está haciendo en tu vida. Y que puedas disfrutar de todo lo que estamos haciendo para la mayoría de Dios. Eso así. Y de una vez darle las gracias a todos los que han estado desde esos 10 años. Porque se han llegado a la mitad, pero han apoyado a la banda que ha ido a nuestros conciertos, que comparten nuestros videos, que queremos dar gracias. Porque tú eres parte de ese fruto de que las vidas están siendo cambiadas y transformadas a través de nuestra música. Tú eres parte de ese efecto que causamos todos juntos con un solo pueblo y un solo cuerpo de ti. Exactamente. Inclusive queremos velar, antes de terminar, darle la gracia a todos los colaboradores que han estado conmarcados. Tú sabes quién tú eres. Son muchos. Así que no los voy a mencionar todos. Pero tú sabes quién tú eres. Los que han colaborado con Marcados desde lo más profundo de nuestro corazón. Muchas gracias por haber creído y confiado en este ministerio. Seguimos aquí porque tú también has puesto tu granito de arena. Así que muchas gracias. Te bendiga mucho. Por eso libertad. Adela mi mente. Libertad. De alma y mente. Libertad. Hay para mi mente. Libertad. En la cruz hay libertad.